Buenas, arriba, 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 buen día. What the fuck, estoy durmiendo. Yo también. Estoy infectando las frutas, las verduras. Chateando con Pedro. Yo voy a ir a preparar el desayuno. Ay, ¿qué pasa, chica? Me voy a tirar a descansar un rato. Pero habíamos quedado en hacer ejercicio. Otro día. No, no puedo, no me llamen para estas cosas, chica. Bueno, está bien, pero igual que... No, no, no se vayan. ¿En serio vos creés que con todo lo que trabajo me voy a poner a hacer abdominales? No, no puedo, estoy ocupada. Ah, ¿se van todas? Ey, no, yo me quedé de acá. Vamos al living y te paso la urtina. No, no puedo. ¿Eh? Tengo que ir a ver un vivo que va a ser la empresa ahora en las redes sociales. Así que no me molestes por un rato. Chau.